Para más videos de este pedal y de otros pedales, comenta abajo con emoji de guitarra y tu comentario. Así que vamos con este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un nuevo video del Timeline. Listo amigos, aquí les voy a enseñar cómo crear un preset en el Timeline. Es algo muy sencillo, todo depende de lo que ustedes quieran. Pues en este caso, ustedes la idea es que primero prueben cualquier delay, estamos en cualquier banco, en cualquier lugar, ustedes prueben el delay. Entonces digamos, en lo personal a mí me gusta mucho el D-Tape, me gusta mucho este delay. Ya teniéndolo acá, vamos a mirar algo importante y es que si quiero un delay a tiempo o acorchear con puntillo. Pues en este caso vamos a elegirlo acorchear con puntillo, oprimo una vez value, parámetros, voy a la derecha y busco donde diga tab division, le doy enter o le doy value. Y aquí me dice que está en quarter, quarter es negra, si lo doy a la derecha, ahí está dotted. El set dotted es el famoso corchea con puntillo, quiero un corchea con puntillo y ya está seleccionado. Ahora, lo importante es la ecualización aquí, entonces vamos a dar una ecualización básica, corchea con puntillo con el mix un poquito más arriba. Las repeats más o menos por aquí, el time es el mismo tap tempo. Vamos a darle a esta velocidad. Uno, dos, tres, cuatro. Y suena de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, el delay tiene una leve desafinación y eso es porque el deep y el speed están aquí. Listo, ahora sí. Ahora sí, no hay ninguna desafinación. Ahora, si yo quiero el delay en negras, es exactamente lo mismo. Me voy acá, voy a, bueno, aquí como ya está en tab division, por eso me lo deja ahí de una vez, ¿cierto? Voy aquí, voy a value, tab division, standard, me devuelvo y quedan negras. Le doy click y ya. Para volver al preset, oprimo el global y ya. Ahí está a tiempo. Algo importante también es el tema del nombre. Vuelvo y pongo value, dice parámetros. Vamos a mirar donde diga name. Y ya aquí puedo poner, digamos, si este es negra. Yo precisamente tengo, le pongo negra. Entonces, N con este volteo. Busco la E. Y ahí ya quedó guardado. Name. Ya quedó guardado. Vuelvo y dice negra. Y para guardar el preset, mantengo presionado value. Mantenemos presionado este botón. Y lo guardé en el A. Y quedó guardado. Y ya va a decir negra. Así es como hacemos prácticamente. Corchea con puntillo. Creamos un preset. Negra. Cambiamos el nombre y demás en este gran pedal. Que es el timeline.